Nelson Suárez, presidente del Colegio de Médicos de Manaví, denunció que los implementos médicos adquiridos para dotar a las casas de salud de toda la provincia son de mala calidad. El galeno indica que los materiales de protección no son los adecuados y que podría ser perjudicial para la salud del personal médico. O porque le vas a hacer un examen diagnóstico, estas personas necesitan tener sí o sí las especificaciones técnicas de las plantas de protección, entre ellas por ponerte un ejemplo en la mascarilla. Bosco Mendoza, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Verde y Ceballos Valda, indicó que esta información ya la habían dado a conocer antes, pero hasta la fecha se toman los correctivos. Para nosotros lo que decimos, ya lo dije, la semana que nos parece, que nosotros consideramos que los insumos que están dentro del hospital no son de buena calidad porque la gran cantidad de personal que se ha contagiado es porque, o es porque le faltó insumos al hospital o porque los insumos fueron de mala calidad. Manavisión ha intentado conversar desde hace varias semanas con el coordinador zonal de salud Luis Gómez, pero desde el departamento de comunicación se indica que aún no está apto para brindar declaraciones ante la prensa, aunque ya ha conversado con otros medios locales.